Canto o no canto, Riveros Riveros Menos mal que no le dije el veo veo y el remate ¡Gol! 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 ¡Rofán! ¡Gol! 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 De cerro por Perio señores Una bomba de Rodrigo ¡Gol! 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 Bomba de cerro ¡Gol! 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 Impresionante ¡Qué raro! ¡Qué mal le pegó Riveros! Pero la compensó perfectamente Rojas Se la bajó su compañero con mal Y metió este derechazo infernal Para uno de los futbolistas con mejor pegada en el fútbol paraguayo De hecho me sorprendía que en el tiro libre no vaya Rojas Claro, el estilo lo tenía reservado Un mejor lugar en la historia para abrir el marcador Cerro Porteño lo buscó y lo acaba de encontrar a través del ex River De David, centro de Colmán, gol, Pereira, gol, de Cerro, de Pereira, de Álvaro Pereira, palito Por el cerro dos, Río el foco sí, cero Ganó Colmán, qué error del arquero, se pasó de largo La baja Junior Alonso Pereira apenas la rosa y el arquero se pasa Mitad y mitad podríamos decir Impecable el salto De Santiago Molina es el que la baja el argentino Pereira rosa apenas, yo no sé si entraba ese leve desvío de Pereira Pero el arquero le pega y se mete Se lo vamos a dar a Palito Que en su incursión ofensiva fue con mucha fe a buscar esa pelota La bajó un argentino, la metió un uruguayo Y Cerro Porteño saca una diferencia aún mayor ante Real Potosí Rojas, Cáceres y Kevin la hicieron otra vez Centro de Rodrigo, arriba Beltrán, llega Velázquez, va Beltrán ¡Gol! ¡Viene el gol! ¡Gol! 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 De Cerro Beltrán para el tercero Gran maniobra en ataque de todo Cerro Definición sencilla de Guillermo Beltrán Cerro 3 Punto 6-0 Rojas duplicando la oferta de ataque por derecha Y Beltrán con todas las facilidades del mundo que le otorgaron los centrales Lindbergh Méndez y el uruguayo Galain Para con el pecho Y con la parte de arriba de la pierna Con el muslo anota el gol ante una salida desesperada del arquero Lapsic El olfato de gol pagado con la conversión de Beltrán Ahora son tres los goles de ventaja Gran primer tiempo de Cerro Porteño Lo inverso, todo lo contrario, Real Potosí Estigue Rivia Alonso Riveros Y aquí sí le lleva Beltrán Y quién lo para por adentro Estigue Rivia Beltrán, Beltrán De Zurda ¡Gol! ¡Gol! De Cerro ¡Qué golazo de Beltrán! Le dio de derecha Pero como si fuera una zurda entrando por afuera Guillermo Beltrán Ver ustedes ¡Qué corrida! ¡Qué definición! Cerro Porteño 4 Real Potosí 0 Maravilla de Beltrán Sí, no habrá que quitarle mérito La acción empezó a puro toque en campo propio De Cerro Porteño La última sesión es de Marcos Riveros Beltrán ve la libertad que le da el central Lindbergh Méndez ¿Dónde estaba el lateral derecho? ¿Por qué llegó tarde al cruce el segundo central Galain? ¿Por qué tardó tanto en achicar el arquero y Beltrán aprovechó todo? No se hizo tantas preguntas Sino que fue directamente a anotar su segundo gol El cuarto de Cerro Porteño Olor a serie definida Si no pasa nada raro Por el primer tiempo Fabuloso de Cerro Porteño Y muy malo de raro 4-0 está el partido Riveros Riveros Molina ¡Rebote! ¡Gol! ¡Beltrán! ¡Gol! De Cerro, señores Llega otra vez Guillermo Guillermo Beltrán Pone Cerro Porteño 5-0 Real Potosí 0-0 ¡Gol! 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 Habilitado Junior Alonso Desprotegido Lapsic Beltrán viene de atrás Todos los jugadores de Real Potosí Se han tomado una manía hoy Poco recomendable para cualquier equipo de fútbol Mirar cuando Cerro Porteño mete la pelota al área Y defendiendo así es imposible Por eso esta goleada estrepitosa A la cual accede Cerro Porteño Para el rebote Estaba atento Y mete hat-trick Guillermo Beltrán En su noche soñada ¡Gol! 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 En abril de 2014 Beltrán había hecho 5 goles En el campeonato local Frente a Deportivo Capiatá Fue el torneo local Ahora Vendrá el centro de Rojas Arriba Beltrán Llega Pereira ¡Gol! 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 De Cerro señores Llegó el sexto Rodrigo Rojas Con la suela La empujó Rodrigo El sexto para Cerro Porteño 6 Real Potosí 0 Bueno, no hay manera Que Real Potosí defienda Una pelota aérea Rojas se fue escapando De la marca La bajaron En el sector Donde fue el balón enviado Y le metió la suela Le hizo una plancha De la pelota A Rodrigo Rojas Por ser simple Y por querer terminar La acción con gol El arquero clavado En la línea La defensa mirando Como es habitual Lo perdió Salazar En el camino Como había perdido A Pereira También en el segundo Gol del juego Otro gol de Rojas Sexto para Cerro Porteño Que al menos tiene una virtud Golea Pero no se relaja Y sigue buscando Porque sabe que el rival Está de regalo Y hoy quiere aprovechar todo Para que el partido En Potosí sea Allí en la altura Simplemente Parte del fixture Es que esto Nico No se relaja No se relaja